Vamos grabando Bienvenidos a la nueva lectura Hazme un rinconcito Me importa igual Adiós Hoy día vamos a conocer la historia de Beyoncé Cantautora y empresaria Beyoncé Beyoncé Muy famosa Me rompí la pierna En diversos círculos sociales Me rompí la pierna ¿Cómo te iba a romper la bíjula? Beyoncé Tenía seis años cuando su papá comenzó a vender boletos para que la gente fuera a su casa a verla cantar y bailar Cuando le dijo a su mamá que quería iniciar un grumo musical con sus amigas, su mamá dijo Bueno, les haré los trajes Y así nació Destiny's Child Beyoncé era la reina del grupo Era entregada, comprometida y quería aprender tanto como fuera posible sobre todos los aspectos del negocio de la música Al principio su papá fue su manager Pero luego decidió que quería tener el control de su carrera Beyoncé le pidió que se hiciera a un lado Madonna, la gran cantante y compositora, era su modelo a seguir Como Madonna, Beyoncé no solo quería ser una cantante popular Quería ser poderosa Y justo eso fue lo que logró Canción a canción, disco a disco y concierto a concierto Beyoncé trazó su propio camino para convertirse en una fuente de inspiración para personas de todo el mundo Cantó sobre la libertad, el amor, la independencia y el dolor Tanto el personal como el de la injusticia social Papá, tiene una boca Además, inspiró a millones de mujeres negras a enorgullecerse de su cultura De sus orígenes y de su propio estilo Cuando le pidieron presentarse en el medio tiempo del Super Bowl El evento deportivo más importante de Estados Unidos Entró al estadio seguida de un ejército de bailarinas Todas vestidas de negro Con su cautivadora canción, Formation Entonó un himno del empoderamiento negro Frente a 100 millones de espectadores Hoy es la estrella pop viva más influyente en todo el mundo Pero ella está muerta No, corazón, es muy joven Nació el 4 de septiembre de 1981 Wow, qué joven Y era de los Estados Unidos Y ella dijo Vamos chicas, es hora de formarnos Y ahora vamos a ver la historia de la tenista Billie Jean King Qué fea Y ahí está Billie Jean King Mira, soy muy guapa como una rusa Cabe mencionar que la ilustración de Beyoncé Nunca sabía cómo se pronuncia Ha sido hecha por Elaine Van Damme Ya, vamos a Billie Jean King Tenista Había una vez una tenista formidable llamada Billie Jean Fue una campeona que ganó todos los torneos más importantes de su tiempo Pero había algo que le molestaba profundamente En esa época, los jugadores ganaban solo una parte de los premios monetarios Que se otorgaban a los hombres O sea, las jugadoras Ganaban menos que los hombres ¿Qué te parece eso? Mal ¿Por qué debía una mujer recibir menos? Protestó Billie Jean Vendemos la misma cantidad de boletos Simplemente es así Le respondieron los organizadores del torneo Hagan algo al respecto Dijo ella O voy a boicotear su torneo ¿Qué es un torneo? Que iba a hacer Que lo iba a malograr Iba a hacer que fracasara Como arruinar Sí, arruinarlo, claro Mira, por ejemplo aquí dice En el glossario Dice Voy cotear Decidir no comprar algo O no participar en un evento A manera de protesta Así como que ella era famosa Así como que ella era famosa y la gente quería ir a verla a ella Entonces ahí dijo Ah, no voy a jugar Entonces no van a poder vender boletos Así que van a tener que hacer lo que yo quiero O si no, no juego Eso hizo un boicot Pero como tú dices Como arruinar algo Arruinar algo Con algún motivo No necesariamente Puede ser Por distintas razones Los organizadores se rieron Pero ella no estaba bromeando Junto con otras nueve tenistas Con otras nueve tenistas Creó su propio circuito Con 19 torneos Y muchos patrocinadores importantes La lucha por la equidad en el tenis había comenzado El lugar de la mujer está en la cocina No en la cancha de tenis Declaró Bobby Riggs Un tenista que en verdad creía que las mujeres valían menos que los hombres ¿Qué piensas tú de eso? Que está mal Estaba lobo ese tipo Bobby Riggs Ah, sí Dijo Billie Jean Permíteme mostrarte Ya fue lo chistoso No Billie Jean y Bobby Riggs Se enfrentaron en un juego histórico Llamado La batalla de los sexos Bravo 30.000 personas en el estadio ¿Sexo? ¿Sexo como sexy? Sí, pues tiene relación 30.000 personas en el estadio Y 50 millones de espectadores por televisión La vieron derrotar a Riggs Sin perder un solo set Le ganó al hombre ella ¿Viste? Al final Los organizadores del Abierto de Estados Unidos Cumplieron su exigencia Convirtiéndolo en el primer torneo importante de tenis Que ofrecía un premio económico Igual para hombres que para mujeres Gracias a Billie Jean Hoy el tenis es uno de los pocos deportes Donde las mujeres y los hombres Han alcanzado un pago equivalente En los torneos más relevantes Nació el 22 de noviembre de 1943 En los Estados Unidos de North America Y ella nos dijo Si vas a cometer un error Haz que sea increíble Y no tengas miedo de golpear la pelota Billie Jean King ¿Qué te pareció su historia? Ni siquiera leíste chistoso Ah, tengo que ser chistoso Para que sea chistoso Sí Tengo que ser chistoso Para que sea entretenido para ti Eso me estoy diciendo Para que sea entretenido para los demás Ya Entonces Le vamos a decir a la gente Buenas noches los pastores Suscríbanse Aporten la campanita Escriban sus comentarios Díganme que el segundo punto Es una caca Yeah Adios